Martínez, oye, uno de los delitos históricamente más difícil de probar es el soborno, porque también el que los recibe se protege, pero vean, casi yo voy a recibir soborno, yo le digo a Martos Martínez, está bien, coge autopista Duarte, que rastro voy a dejar, entonces, hoy están pegando el grito al cielo con esta situación que se ha presentado con los imputados del caso Tucanos, los ocho aviones Tucanos comprados por el gobierno dominicano a la empresa Invacer, una empresa brasileña, el caso estaba en los tribunales desde el 2017 y finalmente el primer tribunal, el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional ha decidido absolver por falta de pruebas a los involucrados en ese caso, el ex ministro de defensa Rafael Peña Antonio y los oficiales de esa institución exoficiales, Daniel Aquino Hernández y Ramón Piscini Núñez. A Piscini Núñez era que se le acusaba de verdad de realizar la operación en torno a ese caso, entonces, el soborno. La corrupción en sentido general ha sido difícil, porque la gente se cuida de dejar rastros, de dejar pruebas, pero el soborno peor, lo primero es que es en efectivo. Ya ni depósito en cuentas que antes se usaba mucho, ya ni eso. Ni eso, ni eso. No, porque te lo persiguen. Claro, te lo persiguen. Bueno, el asunto es que esa sentencia tiene algunas aritas que no lo dice la sentencia, pero que nosotros, solo nosotros, aquí en Pasando Revista nos atrevemos y buscamos la parte que no está en el titular. Número uno, hay que ver parte de la argumentación que dijo esa presidenta de ese tribunal, un tribunal colegiado, quiere decir que fueron tres a unanimidad, no hubo disidencia. ¿Y qué dijo esa señora en la argumentación verbal? Porque ahora viene la sentencia escrita en la motivación verbal que dio para el dictamen. ¿Qué dijo esa señora? Que los tribunales no pueden dictaminar sentencia por la aclamación de la opinión pública o por el interés del poder político. Oiga bien, lo que dijeron, se atrevieron a decir esa señora que es una realidad. Aquí hay un paquete de jueces y de fiscales que actúan por la presión mediática de las redes o de los medios de comunicación. Número uno. Número dos, en esa sentencia que fueron asueltos todos, los tres implicados que fueron al fondo, pero hay otros que salen bien librados de esa sentencia, porque recuérdese que esa sentencia era tomada para tratar de perjudicar políticamente al expresidente Leónel Fernández, porque ese Peña Antonio fue ministro en el gobierno de Leónel y los tucanos se compraron en el gobierno de Leónel Fernández. Y cada vez que hablaban de tucanos, buscaban una foto de Leónel Fernández montado en un tucano tratando de hacerle daño político al expresidente Leónel Fernández. Por tanto, la sentencia también quita un argumento de perjuicio político en contra del expresidente Leónel Fernández. No es que yo quería eso, ni que me alegro, ni que lo estoy celebrando y que me voy a poner alegre por eso y me voy a tomar dos cervezas hoy. No, yo estoy en el análisis, en el análisis político, en el análisis del trasfondo que tiene esa sentencia, más allá de haber asuelto a los tres implicados que se estaban jugando. Sale bien librado también de esa sentencia un escenador de la provincia hermana Mirabal, o no, que fue implicado. Mi amigo Luis René Calahán Rojas. Sí, sale bien librado él, porque se fue implicado, ese fue investigado. Y un sobrino. No, sale bien librado de ese caso el actual administrador general del Banco de Reservas, que una empresa de él fue tratada de ligarla a eso, con una transferencia, unos asuntos. Ese también sale bien librado. O sea, que la solución, el no alugar la declaratoria de inocente al caso de los tucanos, no solamente favorece a los que estaban implicados, sino que favorece al expresidente Leónel Fernández, al ex-sanador Canaán Rojas y al administrador general del Banco de Reservas, el señor Pereira. Y también hay que decirlo que esa sentencia le echa un jarro de agua fría, por no decir la pata y el jabón al sancocho, a los casos de corrupción. Y esa sentencia contribuye a que la población dominicana no tenga credibilidad en los expedientes de corrupción, que no crea. Esa sentencia también, en una parte importante de la opinión pública, lleva una actitud de no credibilidad en la justicia dominicana. Y no hay duda que le baja la impronta política a los casos actuales que hay en la justicia dominicana sobre actos de corrupción. Bueno, los tribunales no están para dictar sentencias salomónicas, no están para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político. Arlene Ventura, juez presidenta del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, sobre el caso Tucano. Pero ya antes de ese caso, se había prácticamente diluido el tema Odebrecht. Es decir, independientemente de que este caso envía un mensaje un poco de desencanto en relación a los casos de corrupción, ya el problema venía desde el sonado extraordinario caso, eso son cositas delante del caso Odebrecht, 92 millones de dólares. Y en el caso Tucano, se está hablando de 3.5 millones de dólares. No deja de ser significativo, pero ya con el desplome, con el fracaso, porque vamos a plantearlo ahí, así lo de Odebrecht ha sido un resonante fracaso en los tribunales de la República Dominicana. Ahí no hay nada. Entonces, es muy difícil el tema del combate a la corrupción. Sin embargo, esos casos dejan una lesión a los implicados, a los familiares, y a la honra de los que están implicados. Esos señores no serán jamás en su vida los que eran antes del sometimiento, aunque hayan sido asueltos. Míralo ahí, ve ese Peña Antonio, ese fue el que sometieron por el sobornos de los Tucanos. Eso no se borra. Ese daño no desaparece. Señores, cinco años, esa gente de tribunales, de tribunales, de tribunales, de tribunales, de tribunales, para después salir asueltos. Otro asunto que refleja claramente esa solución, en el caso de los Tucanos, es que ese ministerio público de nosotros, un ministerio de papel, no profundiza, se adelanta, va y hace un show mediático. Eso sí, es muy eficiente en condenar mediáticamente a los implicados. Porque hay dos cosas, un asunto es la condena jurídica, tantos años, tantas multas, y otra es la condena moral. Fueron asueltos en términos jurídicos, no van a la cárcel, no van a pagar multas, etc. Pero nadie le devuelve la honra, porque la honra de esa gente está entredicha. Aquí hay miles de dominicanos que entienden que fue que se abovenaron a esa jueza. Aquí hay miles de dominicanos que entienden que son culpables, pero como son poderosos, hay una realidad, lamentablemente, el Ministerio Público de la República Dominicana y particularmente la Procuraduría de Prevención de la Corrupción Administrativa, el PECA, ese protagonismo mediático está condenando en la opinión pública a personas que simple y llanamente tú le tienes que demostrar en los tribunales que son responsables, que son culpables de los hechos. Desde que ese Ministerio Público esa PECA te agarren los medios de comunicación, sea tú culpable o no, ya tú estás condenado. Es un asunto grave que yo tengo tiempo, no ahora, tengo tiempo advirtiendo que eso hay que parar. Son muertos morales inmediatamente. Mira esa noticia principal de ese periódico diario libre. Déjalo, déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí.